¿Están preparados? Tres, dos, uno, ¡un bate! Hoy a los nuevos vamos a ver qué tal le va a esta prueba que es una de las más complicadas. Serán cuatro minutos, señor. Uy, sacó dos rojos y un verde, Mario. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro para Israel. Es el turno de la Chata Diana, la tiene fácil, hay tres libres ahí. Uno, dos, y tres y cuatro. Cuatro para la Chata Diana. Vamos, Gidá. Gigi, 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 uno, 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 uno más para el equipo verde. Se acuerda Julián Zucchi. Va Julián, va Julián y sacó uno. Daniel Escamarone, que en este es una mazamorra. Ahí está. Muy bien. Es Paloma. Es Paloma, es Paloma que es Paloma. Va Ale. Va Alejandro Avaigorri, avanza bien, avanza bien. Bien, Alejandro Avaigorri, seguro más. Andrés, vamos Andrés. Va Andrés, bien. Andrés sacó uno, uno Andrés y no. Andrés, dos. Andrés sacó dos. El resto todavía nada. Vamos Macarena. Cae Macarena. Es el turno de Rosángela. O Rosándola. Rosángela, perdón. Va Zumba. 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 ¿Está solo? Oye, Rosángela llegó más lejos que Zumba. Va Mario Hart con corte nuevo. Gratis. Uno. Dos. Dos para Mario Hart. Primera vez en su vida. Que saca dos. La semana pasada por primera vez sacó uno. Está mejorando hoy, señor. Exacto, de a poquito. Creo que le ha dolido el alma que Andrés le gane. Vamos, dos más para el equipo rojo. Va la Beba. Y ahí, ahí, ahí. Casi, casi con la uña. Vamos, chata. Va la chata, va la chata. Bastante rápido. Se queda suspendida. Cuatro. Cuatro más para el equipo rojo. Hay un verde también, señor. Como no pesa nada, como no pesa nada, se queda colgado el pañuelo. ¿Señor Isulil está? Acá estoy jefe. ¿Qué haces? Está solucionando unos temas. Contratos. Con los bomberos. Con los bomberos, jefe. ¿Con los bomberos? Sí. No se puede decir cualquier cosa. Vamos, chicos. 12 a 8. Se va ganando el equipo rojo. Andrés Cadella, piscina. Turno ahora para Ernesto. Para Ernesto, parece que sí. Bien. Dos banderines para Ernesto, para el equipo verde. Oye, ¿te das cuenta que están avanzando bastante? Bastante. Y hay gente que tiene años. Como Zumba, por ejemplo. Miren a Zumba. Con la vergüenza. Miren qué vergüenza. Andrés y Ernesto ya sacaron. Y tienen tres días en combate. No, y primera vez que participan acá en la cita. Sí, vamos Zumba. Esto es una vergüenza. Es una chapana, señor. Es una vergüenza. Chapana con casco. Una chapana. Una vergüenza. Mira otro, eh. Capitán del equipo verde. Ahí va Mario. Uno, dos, tres. Y pasó al otro lado y evitó mojarse. Vamos chicos. 50 segundos. Va la Beba. Vamos Beba. Vamos Beba. Se cae Beba. Va la chata Diana. Es la única que se puede quedar colgada en los pañuelitos. No le pasa nada. Se puede echar en la cinta y es como si tuviese una king. Turno para Yida. Y ahí está tocando el fondo de la piscina con la cinta. Vamos. Va Yida, va Yida. Ay, se le escapa Yida. 30 segundos. 15 de diferencia para el equipo rojo. Este es otro que es muy malo. No, es una bestia. Va Daniel. Va Daniel, va Daniel, va Daniel. Ay, ahí hay una. Pero casi saca la mitad. Uy, no, no, no. Va Paloma, va Paloma, va Paloma. Ay, ay, ay. Paloma Fuse, se tumba la cara de Baigorria. 10 segundos. Ay, cariño. Vamos, Ale, vamos. Uno más. Bien, Ale. Quedan cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Esa prueba la gana el equipo rojo. Ahora sí, nosotros nos vamos a un corte comercial y venimos con más. Porque combate es recontrabacar. Ya venimos. No se mueva. ¿Cómo dijo? Muere, un santo, muere. Muere, un santo, muere. Muere, un santo, muere. Muere, un santo, muere. Bombero. 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 Bombero.